Pasa el tiempo, y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Que extraño el bellaqueo, las noches de perreo, dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos, bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al palco, niñábamos, a mi mente te embudaste Que ando mirando la foto de cuando chingamos, bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al palco, niñábamos, a mi mente te embudaste A mi mente te embudaste Estoy puesto pa' repetir, lo de tuyo en el balcán, del hotel con un blend, no te encuentro en ninguna aplicación, dime si fue que volviste con aquel cabrón, porque a mí no me molesta Ser tu chidilla, tú no eres monja, ni llamo a nadie, yo me tienes loca, ese culo te empillo Si se abre un meli, pa' en la baby se asemillo, eh, eh, loca, aunque le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ya toca, ay, me están embudando la foto de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al palco, niñábamos, a mi mente te embudaste Y, por favor, no te encuentro en el carro, al palco, niñábamos, a mi mente te embudaste Gracias.